Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En este vídeo vamos a hablar de nuestra propia sombra. Vamos a tener una lección solo para hablar del autorretrato y en el cual nos explayaremos un poquito más de cómo pertenecer a la escena. De vez en cuando autorretratarse está bastante bien. Es una forma de decir, yo también estuve ahí. Y no solo fotografié la escena, sino que pertenecía a ella. El autorretrato siempre gusta. Y a nosotros como fotógrafos de calle nos ha de encantar. Ya se autorretrataron algunos artistas como Velázquez y el greco en sus obras Las meninas y el entierro del conde de Orgaz respectivamente, con dos bemoles. O como Alfred Hitchcock salía en sus películas, sin decir, esta boca es mía, pero dándose cuenta de todo. Va a ser un tema muy breve, el cual matizaremos más adelante en el tema que te he comentado antes del autorretrato. Pero quiero que sepas que siempre que veas tu sombra, has de saludarla. Tengo 12.000 fotografías en las cuales me he autorretratado. He utilizado mi sombra y la he saludado. Pero como te he comentado que este vídeo va a ser breve, te voy a mostrar nada más que tres. ¿Te acuerdas que en el vídeo anterior hemos visto que el sol, cuando está más bajo, proyecta la sombra mucho más larga? Pues nada más que te tienes que poner entre el sol y una pared para ver proyectada tu sombra. Esperar que pase alguien a tu lado y conseguir una fotografía similar a esta. También tenemos una lección que va destinada a la creatividad. En ellas os hablaré de las manitas. Algo muy conflictivo para ciertas personas en el utilizar tus manos en la fotografía de calle. Espero que yo te voy a explicar de una forma sencilla para que consigas fotografías que llamen aún más la atención. Con tus manos y con tu propia sombra también se pueden conseguir buenas imágenes. Y te animo a que vayas practicando porque ya sabes que cuanto más practiques, antes se va a convertir en un acto instintivo. También podemos hablar de las ventanas que hacen de traga luz. Un haz de luz proyectado en una ventana, en una pared de frente, se ve nada más que la parte de la ventana. Si eres capaz de bien utilizar tu cara, tu cuerpo, tu mano o lo que sea, vas a crear fotografías creativas. Fíjate en esta, cómo hemos dividido el encuadre, cómo hemos separado lo negro de lo blanco, cómo dentro de lo blanco hemos puesto negro y cómo dentro de lo negro hemos puesto blanco. Acuérdate que en esto de la fotografía callejera no hay ni una sola regla. Todos estos ejercicios nos vienen muy bien para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando un tipo de mirada que normalmente la gente no tiene. Practica, olvídate de las reglas, fotografía lo que te venga en gana. Y ya sabes, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Dispara diferente, ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!